Las manos contra el muro, ay no hice, no lo sé La ley hemos roto cual de ellas esta vez Venedores de cerveza no es un caso para juez Un carro jamón, creo, me estuve por cargar No lo supe por un rato, me lo dijo un oficial Qué sorpresa, digo, bajo de este vale ya legal Prevenir es acertado, dice el pone a mamá Y si un muchacho es algo raro Y pensamos que anda mal, no ha hecho nada No lo supe por un rato, no ha hecho nada No lo supe por un rato, no ha hecho nada Hola amigos, qué tal, cómo les va, bienvenidos, bueno, acá tocando un poco la guitarra Estamos acá, gracias a los amigos de Rotary Under, les mandamos un gran saludo a todos Y bueno, en este acontecimiento que vamos a estar compartiendo en este momento Es una entrevista a través de una serie de preguntas que los amigos nos estuvieron haciendo Así que vamos a estar contestando de qué se trata Pregunta uno, cómo y en qué año descubriste el rock Bueno, el rock lo descubrí en qué años, bueno, no sé, antes de los 80 Yo en esa época tenía casi 10 años, 11 años y bueno, fue a través de la radio Yo nací palestino en Sina, veníamos con mis papás una radio, una radio familiar que había en casa Y no había muchos programas de rock, no era como ahora que teníamos esta posibilidad de tener a mano lo que es la música Y bueno, había que esperar los programas de AM, antes no había otra manera Hablo antes, antes de los 80 Y había en esa época un programa llamado Manuel Bebe, que era de Darla Unida Y todas las noches pasaba el CDC, pasaba RIF, que comenzaba en esa época Así que esos fueron mis primeros comienzos con la música del rock, acá de Argentina Después, previo a eso era a lo que se llamaba los asaltos Y donde ponían los discos, vinilo Y me acuerdo también de escuchar a Chuck Berry, a Richard Richard, a los compilados de la vida de AC, por ejemplo Así que mi acercamiento al rock tiene que ver un poco con la escuela Y otro poco también con el trato en la adolescencia ¿Qué artistas marcaron mi gusto musical? Bueno, fueron varios Por supuesto que en el transcurrir de los años, al principio, lo que uno va escuchando Y tiene que ver con lo que a uno le gusta Lo que uno va adquiriendo como gusto musical Así que bueno, los principios fueron esos que encontraba recién Que siempre tenía que ver con el tema de las guitarras A mí me gustaban mucho las guitarras Para mí una de las grandes cosas era estar en Valentín al cine Y ir hasta Pompeya, que era cruzar el puente al cine Y del otro lado había una casa de música En la cual había muchas guitarras colgadas Y bueno, mi sueño era poder tener una guitarra eléctrica Así como tengo hoy día Y bueno, a partir de ahí Los guitarristas eran los que Enmarcaban un poco la tendencia musical Creo que todos los guitarristas de la banda de los 70 De Parvur, Ben Zeppelin, Black Sabbath Todas esas bandas que fueron iconos en los 70 Que empezamos a escuchar nosotros en los 80 Fueron, digamos, el gusto musical que tuve Y el punk rock, por supuesto, el juego que vino posteriormente Todo eso me llevó después a rockabilly O sea que el gusto musical siempre fue amplio Tenía que ver más que nada con la destreza En poder empezar a tocar guitarra En el siguiente No lo hacía de una manera correcta, digamos A lo que tocaron esos guitarristas Pero sí me gustaba la guitarra Ver una guitarra eléctrica Para mí era una cosa maravillosa Y algo que hasta parecía inalcanzable Sobre todo, nosotros vivíamos en Cometillos En Martín al cine Viví con una persona que era un empleado Que en ese momento había sido desempleado también A través de la Guerra de Malvinas O sea, todo era todo un gran tema que se vivía Y por supuesto tuvo que ver con el crecimiento La música, ¿sí? Canciones que me marcaron y que recomiendo escuchar Y no sé, no sabía que decirte qué canciones O sea, hay muchas Tiene que ver más que nada con el rock No tanto con la rockabilly Tiene que ver con cosas que uno va viviendo En cada época creo que vamos viviendo nuestra vida Tenemos canciones favoritas Y bueno, hay muchas canciones Que sería un poco Me quedaría corto si tuviera que decir una o dos Nada más porque son muchas Muchas que tienen que ver con la rockabilly Otras que tienen que ver con el blues Quizás también Porque no con la música Con el punk Con el way Tiene que ver también con el tango Con muchas cosas que uno va viviendo en el transcurso de la vida Y entonces Lo que yo recomiendo escuchar es mucha música Eso sí Para que estás escuchando Este reportaje O esta entrevista Para todo aquel que es músico Para todo aquel que se inicia O que está iniciado ya En el camino de la música Y quizás te guste el rockabilly Como un estilo Que más fundamental Te recomiendo que escuches todo tipo de música La música no son solamente los tonos Son los acordes Tiene que ver con frecuencias Tiene que ver con relaciones De amigos A ser profesional A trabajar en equipo Tiene que ver con poder Sentirse uno motivado Por lo que uno hace Querer el arte que uno hace Amar las canciones que uno compone Respetar al otro que compone Y aportar siempre En el trabajo del compañero O sea Tiene que ver con muchas cosas Y eso te lo da también La música Los músicos Cómo trabajan otras bandas Es importante Está bueno Fuera del rock Te escucho Y escucho muchas cosas Una de las cosas que escucho Bueno Me gustó siempre el cantri La música cantri La música cantri Que es uno de los estilos Que se necesita tocar Además del fan rock Que se toca a mí El heavy metal También me gustaban Los heavy metal De los 80 Estuve muy vinculado A esa etapa Y conocí mucha gente A través de esos estilos Y me gusta mucho La música cantri Que también En los comienzos Digamos En los comienzos del 2000 Pude acompañar A Jury Ruth Cuando él arrancaba Con su proyecto Las ruedas del sur Y ahí aprendí A tocar música cantri No solamente El estilo de la guitarra Sino cómo acompañar A través de la guitarra A una banda De música cantri Que es un concepto Totalmente diferente También me di cuenta Que si tocas cantri Puedes tocar otros estilos Y a partir del cantri Me acerqué Porque la música Que digamos De alguna manera Lo más importante Es el gospel La música gospel El gospel El gospel carcelario Que escuchábamos También en los años 20 El gospel que vino A través de los signos De las iglesias La iglesia del sur Allá en Estados Unidos Esos signos Que hoy cantamos Acá Por ejemplo Estamos acá En la iglesia Que nos toca Que sea pastoreado también Y esos signos Hoy los revivimos En cantellano Le damos un estilo cante También nosotros Lo cierto Que a través de esa música A través de ese estilo También llegamos Al corazón de las personas Porque son Fíjate vos El gospel Lo que tiene que Música popular Sino con autores anónimos Muchas veces Con personas Que han vivido Circunstancias De crisis Muy fuertes Y que a través De la música Inspirada Vamos a decir Comparten Una situación O un motivo Y eso llega Al corazón De la gente Yo te hablaba recién De que muchas veces La música Tiene que ver Con frecuencias Además Los acordes Y lo que tiene el gospel Es que tiene un mensaje Sea creyente No sea creyente Es que es un mensaje La cual Todo lo que convivimos Para el rock De alguna manera Lo habremos escuchado Por Elvis Presley Por ejemplo Elvis Tiene sus discos De gospel Donde hace honor También a Este tipo de música De todo Músico En Estados Unidos Johnny Cass Por ejemplo También tiene su El hombre de negro Tiene su Digamos Subclinación A la música gospel Toda artista De cantri De alguna manera Está asociado A la música A las iglesias Ese mensaje Siempre me atrajo De alguna manera Por supuesto Que al principio Muy torfemente O sea tocar Y bueno Hoy día Una de las cosas Que hoy desarrollo También Acá en la iglesia Es tocar cantri Haciendo himnos Digamos Que tocaban Antiguamente Otra Bueno Me dice Que actividades Ojo Que tengo Bueno Una de las actividades Que tenemos Justamente acá Trabajando en la iglesia Estamos No solamente Con el tema De pastoreos De pastores Sino que También ayudamos A las personas Una de nuestras cosas Es Concentrar a la gente Tipos que están En adicciones Concentrar a la gente En crisis Emocionales Estamos siempre Estamos ayudando A personas Que están En la necesidad O que falta algo Siempre estamos De alguna manera Suscriendo Para aquel Que es tu sitio Así que estamos Trabajando Siempre Después de la gente Y bueno Se han capacitado También para poder hacerlo Entonces Ya deja de ser Un hobby Para ser Parte de la vida ¿No es cierto? Esto de poder Ayudar al profe ¿Eh? Nombre artístico Bueno Mi nombre artístico Es como aparece ahí En mi sitio En la portada Así Casanova Así Por una cuestión De servicio De conflictos Que nace todo esto En el momento Que puedo reconocer En el parque Rivadavia El libro Panga Muerte Joven Creo que era En el año 83 Y bueno Y ahí donde se hace Este parecido En ese momento Y bueno Fue un poco A principio Un poco casualidad Y después Un poco adrede También Y esa imagen De alguna manera Me gustaba Porque estaba buena Era una forma También de De llamar la atención De De ir a otros lugares Y de alguna manera De ser diferente Es un poco Lo que hace el punk Siente la diferencia Porque en ese momento Por lo menos Era así Te diferenciaba A un Rivas Te miraban O algo te pasaba Porque Era así Diferente ¿No? Entonces eso Después se usó Como también Como un hombre artístico A la hora De poder Estar A no Porque El hombre me lo pusieron No me lo puse yo Así que Fue una Casualidad O causalidad ¿Eh? Bueno Porque es que Bandas Pormé parte Bueno Pormé varias bandas De chicos Yo sí Al principio Estuve Dentro del punk Como te decía Al principio Lo que digo Como ando suicidio En algún tiempo ¿Eh? Estuve en muchas bandas Como Marcelo Pocavilla Mi amigo también De toda la vida Hemos compartido Muchos proyectos Eh Varias bandas En los 80 Y de ser más Para este tiempo También Eh Hicimos una banda También con Patricia Piedra Pesa Y Mález Sergio Mález Que se llamaba Sentimiento Incontrolable Que fuimos un poco Los precursores En ese momento Después la banda Se dio Sin nosotros Sin Mález Sin Sin Mil Pero Patricia Prosiguió Y fue una banda Que de digamos De alguna manera Hicieron grabaciones Hicieron cosas Bastante importantes En toda la escena En ese momento Eh Otra de las cosas Que también Participé Digamos Es este En Todos Tus Muertos Estuve tocando En Todos Tus Muertos Convocados por Félix Y si bien En ese momento Jorge Había dejado La banda Para ir a Los Obéticos Decadentes Y bueno Eh La Mezzane Estaba tocando con ellos Pero también Estaba con la sobrecarga En ese momento Estaba trabajando bastante Y necesitaba Un guitarista Más comprometido Así que Empecé a tocar con ellos Un tiempo Creo que fue un mes Básicamente Estuve ahí Tocamos en la Alcastarilla Un lugar ahí En Palermo En la calle Serrano La característica de esa época De Todos Tus Muertos Era que tocaba yo la guitarra Y también tocaba Pablo Carmona Pablo Carmona Era el bajista De los Contrabajista De Los Casanovas Entonces En uno de los últimos shows Terminando el show Nos vamos a Ahí a A Pacífico A tomar algo Porque ya era de madrugada Y demás Y ahí es donde Me cuenta Y me preocupa Que El guitarrista de Casanova De ese momento Richie Estaba por ir Ella tenía que hacer Una grabación Que se grababa en el disco Y no tenía guitarrista Así que ahí nomás Me propuse Y yo Puedo estar ahí Yo le podía hacer la gamba Decía yo Como se pudiera tocar la guitarra Y no sabía nada Pero bueno Las manos contra el muro Ay, no hice No lo sé La ley Hemos roto Cual de ellas Esta vez Venedores de cerveza No es un caso Para juez Un carro japo Creo me estuve por cargar No lo supe Por un rato Me lo dijo un oficial Que sorpresa Digo Bajo de este Vale ya legal Prevenir es acertado Dice 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 Dice